Y esta soy yo, y esta soy yo, y esta soy yo, y esta soy yo Dicen que soy un libro sin argumento, que no sé si vengo bobo, que me pierdo entre mis sueños Dicen que soy una foto en blanco y negro, que tengo que dormir más, que me puede mi margenio Dicen que soy una chica normal Bien, otra guapísima quinceañera también es Lissette Alcibra Ella guapa también, como siempre, aquí celebrando su fiesta de quince años ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te sientes? Muy bien, por realizar mis padres esta fiesta tan especial que he soñado Agradecer a toda mi familia y amigos más queridos Y me siento muy feliz por esta gran fiesta que me han hecho Qué lindo, tú ya te esperabas, soñabas esta fiesta Sí, yo ya me esperaba, sí Pero nunca me esperaba que vinieran toda mi familia Amigos también están presentes aquí, eres súper pues extrovertida, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te consideras? Yo me considero una buena amiga, siéndole cariñosos con todos y feliz con todos Qué linda, ¿en qué colegio estás? En el Velasco Ibarra ¿Qué estudias? Voy a bachiller Ay, qué bueno, y bueno, uno de tus hobbies, ¿qué haces? Yo, a mí me gusta bailar, cantar y nada más Bueno, y estudiar también, ¿no? Claro Bueno, me clasifico por... Sí, buena Sí, buena No, digamos, hablar buena Qué lindo, mi amor Bueno, pues, ¿qué le pides a Dios en esta nueva etapa de vida que te está? Le agradezco a Dios, primeramente, por esta gran fiesta que me han hecho Agradecer a mis padres, a mi mami que ha venido desde ya Ya lleva tres, cuatro años aquí conmigo Y alegre, feliz Qué linda, mi amor Bueno, pues, es parte de todos tus amigos de Te Paso el Dato Deseándote mil bendiciones y que tengas una vida excelente, maravillosa Con la bendición de Dios siempre Ya, gracias y un saludo a Te Paso el Dato Me regalas una vueltita, mi amor Bueno, con los dichosos papitos, también orgullosos de Lisette Bueno, pues, ella está súper contenta con este regalo que ustedes le han brindado No, yo muy contenta Porque se lo merece mi hija Son 15 años Y los estamos celebrando a lo grande, digamos así, ¿no? Porque, de todas maneras, tenemos toda la familia aquí reunida A los amigos más allegados Y presente toda la familia Entonces estamos en una felicidad enorme 15 años de mi querida hija No se cumplen 15 años todos los años Exacto Y sobre todo una etapa muy linda en la que llegan ellos Bueno, ¿cómo es? Lisette, bueno, Lisette es una niña adorable Muy tierna Cariñosa Y ella se lo merece Merece este agazajo que le estamos haciendo Y me siento muy contento Que hayan venido todos los invitados Que están aquí presentes Y vamos a pasar una noche muy linda Ese es el reflejo de cómo ha sido Lisette Una chica súper extrovertida Muy amiguera Sencilla Exacto, sí Sí, muy lindo Porque mi hija toda la vida ha sido así Estoy muy orgullosa de tener una hija así Y espero que con la bendición de Dios Ella triunfe más adelante en la vida Él es de todos los papitos, ¿verdad? Exacto Ver a sus hijos crecer sanamente Y sobre todo, bueno, ir por el buen camino Bueno, bueno Cuéntenme algo De pronto alguna travesurita que Lisette les haya hecho Alguna anécdota, alguna experiencia Tantas que ellas son A ver ¿Una travesura? Bueno, ha sido una niña muy traviesa Pero Muy inquieta Muy inquieta, sí Muchas travesuras La verdad no me acuerdo ninguna de estos momentos Tantas Sí, tantas, tantas que No te podría decir estos momentos Pero me siento muy orgullosa de mi hija Y Ella se merece este presente que le estamos haciendo Y ¿Qué te puedo decir? Bien Más bien ¿Qué le desean ustedes a ella en esa nueva etapa de vida? Primeramente Muchas bendiciones de Dios Y Seguirla Educando Como lo hemos hecho hasta ahora Porque Ella tiene que ser una mujer de éxito En el futuro Queremos seguir con esas Bendiciones Como lo repito Y con todos los consejos Buenos Que nosotros como padres Le estamos dando Espero que con la bendición de Dios Ella sepa Palmar sus ideas Sus metas Y Siga adelante Y Queremos darle lo mejor Y el mejor ejemplo Para que ella sea una Una mujer De la que Dios Tiene programado algo para ella Pero que ella tiene que poner De su parte Para Ser alguien mejor en la vida Mejor que nosotros La verdad es que lindas palabras Orgullosos ustedes Los papitos de Lisette Bueno pues a festejar Entonces en grande Exacto A bailar Porque aquí la pachanga Sigue de largo Hasta la puerta Se va a cerrar Si recién empieza esto No va a dejar salir a nadie No, no a nadie Hasta nadie Qué lindo Gracias Ya estoy Entonces ahí tengo mi mesa A mí mismo un saludito Al programa Te paso el dato Uy un saludo enorme Y un beso también A te paso el dato Y lo felicito Por este programa tan exitoso Porque cada año Se van esmerando Qué lindo Gracias a ustedes Por recibirnos Habernos invitados Bueno nada Pues espero que pasemos Bonitos esta noche Y a divertirnos No, 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 no Dicen que soy Un libro sin argumento Que no sé si vengo hoy Que me pierdo entre mis sueños Dicen que soy Una foto en blanco y negro Que tengo que dormir más Que me puede mirar genio Dicen que soy Una chica normal Con pequeñas manías Que hacen desesperar Que no sé bien Dónde está el bien y el mal Dónde está mi lugar Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de extinción Tan real como la vida Y esta soy yo Ahora llega mi momento No pienso renunciar No quiero perder tiempo Y esta soy yo Esta soy yo No soy lo que tú piensas No soy tu cenicienta No soy la última pieza De tu puzzle sin armar No soy quien ideaste Quizá te equivocaste Quizá no es el momento Y esta soy yo Asustada y decidida Una especie de extinción Tan real como la vida Y esta soy yo Ahora llega mi momento